Hola amigos, hoy les traigo como instalar Facebook Timelines Bueno, empecemos Vamos a nuestro nuevo abridor que es por ejemplo yo Firefox Luego abrimos Facebook Aquí como verán es todo el inicio y siempre va a ser normal Pero es nuestro usuario Cambia todo el aspecto mostrando fechas Como verán hacia su derecha Este, es medio, hace que el internet sea un poco más lento Pero está un poco más organizado y todo eso Ven, aquí muestra la fecha de nacimiento de algunos de mis amigos Y la fecha de mi nacimiento, ya no tiene ninguna foto, pero bueno La fecha de todos mis amigos Y más de mis amigos Y acontecimientos Bueno Todo eso, o sea, no es muy difícil conseguirlo En el tutorial Dura 4 minutos haciéndolo Todo lo demás es explicándolo Si ustedes presten atención les va a ser muy fácil Para eso vamos a tener que ir a Facebook para desarrolladores O Facebook for developers Pero Y A ver, esperemos a que cargue la página Bueno Este Ahí está Ya cargó Y nos vamos a Aplicaciones Hacemos clic en aplicaciones Hacemos clic en aplicaciones Nos vamos Esto ya aparece porque yo ya creé Pero vamos a crear una nueva aplicación Que en el caso tenemos que poner el nombre Que sería Cualquier nombre Y una El nombre de la aplicación En el espacio Que no sé lo que es Pero tiene que poner por ejemplo Los cocos Como puse yo O No sé La pizza La pizza Y ahora Algo así Unas palabras Y le dan a continuar Una vez que lo varía Las palabras Le dan a continuar Bueno Bueno Aquí introducimos el capture Esperamos un momentito Y Como verán Vamos a hacer clic en open graph Acá tenemos que poner un verbo Como por ejemplo El leer o escribir O un objeto Como por ejemplo Imágenes o videos Puede ser en inglés Puede ser en español Igual que iría más Vamos a probar con el inglés Ya que es el más usado En las aplicaciones Este cartel que nos aparece Es porque Bueno No le puse nada No le puse nada O sea No era muy Explicativa Las palabras del texto Y teníamos que cambiarlas Hacemos clic en aceptar Y cambiamos las palabras Este cartel que me aparece ahora Es porque ya usé la palabra La acción look Entonces Entonces vamos a ponerlo en español Total es lo mismo Como ven Ahora tenemos que ir al fondo Y poner el 7 change I'm next I'm next Esperamos que cae Repito Lamento que tengo Un internet tan lento Pero es por hoy No sé por qué anda así De vuelta Save chance And next Y ahora Same and finish Y ahora nos vamos a nuestro perfil de Facebook Perdón me equivoqué de página A ese perfil de Facebook Y El perfil de Facebook Normal Y listo Ya tenemos como Arriba la team Que aparece en un cartel Que dice Y lo pueden cambiar Para los desarrolladores de Facebook Salió la fase de prueba De timelines Que lo pueden instalar Y que se ve lo que acabamos de hacer No es muy difícil La verdad que Al fijándonos en el tiempo El tutorial en total Duró 4 minutos Así no Y lo demás Fueron explicaciones Sobre cómo Verlo Cómo disfrutarlo Y listo Ahora tenemos Timelines Que por cierto Saldrá poco Para la red social Porque todavía es como novena Espero que les haya gustado Mi tuto Que por cierto No es muy difícil Y es muy divertido Chao